Bueno, ya estamos de regreso aquí en Puntos de Vista y también tenemos invitada a Vela de Soto y Vela está a favor del aborto, Vela. Bueno, muchas gracias Víctor por invitarme. Al contrario, muchas gracias a ti por estar acá. Yo en realidad podría decir que estoy en favor del aborto, yo he tenido cuatro abortos yo, tengo 55 años. En Nueva York yo, cuatro abortos en mi vida. ¿No se te hace irresponsabilidad eso? No, yo elegí tener los abortos, yo elegí en mi vida, en ese momento en mi vida, o tener el bebé o no tenerlo. Espérame tantito, ¿por qué si no deseabas el primero, por qué te embarazaste para el segundo, el tercero y el cuarto? Era joven. ¿Cuántos años tenías? Bueno, comencé cuando tenía unos, vamos a decir, 18 años. Ok. ¿Era legal el aborto? Yo me maduré un poquito tarde, soy una persona pequeña, yo no me desarrollé como muchas mujeres estos días. Y yo no veía el apoyo paternal o de mi otro counterpart, de la otra persona con el cual yo estaba envuelta en ese tiempo, que me estaba dando ese apoyo. Yo tenía que tomar esa decisión hasta la fecha, yo no tengo hijos. Y he sido activista de muchos años y, en consecuencia, he tenido el tiempo para yo investigar, para analizar y dialogar. Ok. Pero cuatro abortos, ¿verdad? Cuatro abortos. ¿Tú escuchaste ya los puntos de vista de la hermana Mariana y los puntos de vista de Astrid? Exacto. Y uno de los puntos que Astrid, por cierto, dijo, explicó, que muchas de las jóvenes, por falta de educación, a veces, pueden obtener infecciones y otras complicaciones que las llevan a no, a, ¿cómo se dice en español? A quitarle la oportunidad de poder tener niños en el futuro. Todo eso es verdad, pero el porcentaje es muy pequeño. Y yo soy... ¿El porcentaje es pequeño en cuanto a enfermedades? De no poder tener, no. Enfermedades también pueden venir si la joven no se le explica cómo mantenerse higiénicamente, etc. Entonces, el porcentaje es pequeño de mujeres que no pueden volver a quedar embarazadas. Exactamente. Pero sí, oye, en cuanto a las cifras de 28 millones de abortos desde que se legalizó en 1973, ¿qué piensas de eso? Ponte a pensar en la población que tenemos, que tenemos una población de tantas personas. En la población estamos a 6 billones de gente y aún así con las catástrofes del bien ambiente, todavía tenemos una población tremenda. Pero más allá de eso, el aborto, la posición de la iglesia católica es pura política. ¿Por qué es pura política? Te voy a explicar por qué. La estructura gubernatoria, así es como se dice. Gubernamental. Gubernamental. Es basada en una posición en la cual es patriarca, donde la mujer es sometida a perder sus derechos humanos y de por sí no tiene derecho. De hecho, yo estoy aquí para proteger el derecho de la mujer. Ok, ok. Pero ¿qué tal el derecho del ser humano que se está formando en el vientre de esa mujer? Es un ser humano también ya. Al momento en que el estrematozoide hace contacto con el óvulo, es una vida que se está formando. No es mi posición, ni debe de ser la posición de iglesia, ni gobierno, decirme a mí si mi vida está en peligro o si yo no puedo sostener ese bebé en un futuro día. Nadie puede decirme a mí. Tú quieres ser la que tenga la decisión de hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Con tu cuerpo. Precisamente. No que haya una ley que te diga lo puedes o no lo puedes hacer o no que haya una religión. Absolutamente. Yo no quiero gobierno, yo no quiero a nadie ni religión. Y tú sabes que yo soy atea, yo estoy en contra de religión. Así que mi posición es más alterada todavía porque yo veo la posición de la religión pura política y los políticos se aguantan de eso para pasar legislación que no es constitucional cuando estamos debatando y hablando, dialogando del derecho humano. El derecho humano. La mujer ha sido convertida a propiedad del hombre, patriarco, en todas partes del mundo a través de religión. A las mujeres se le quitan sus clitorias también. ¿Por qué? Porque todo esto es basado en una posición religiosa, política, que es fundamental. Entonces la mujer tenía que verse educada desde hace muchos años atrás, ¿verdad? ¿Cómo? La mujer tenía que verse educada desde hace muchos años atrás. Esa es la educación que no se le ha dado a la mujer internacionalmente. Al mismo tiempo no dándole la educación intelectualmente, al mismo tiempo se le está dando ley preveyéndola a ella que ella utilice su intelecto. Estamos cometiendo dos delitos. No estamos educando al intelecto de la mujer para darle la educación adecuada, sí o no. Y por qué aquí y por qué aquí y por qué aquí, etcétera. Y a la misma vez le estamos quitando el derecho humano de la mujer. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy en contra de que el gobierno y cualquier iglesia se impida el derecho humano de la mujer. Y eso es exactamente lo que no se analiza y no se dialoga. Siempre estamos hablando del aborto. El aborto viene... Pero entonces un ser que no está formado totalmente en el vientre de una mujer no tiene absolutamente ningún derecho. No tiene el derecho a la vida. Yo no estoy diciendo eso. También sabemos que a cierta etapa del aborto no se debiera de tomar o tener un... El embarazo se debiera de tener un aborto porque entonces se pone la vida de la mujer a riesgo. Pero el fírez, ¿cómo se dice en español? El fírez. No sé qué se dice. Lo que se está creciendo. El feto. El feto no llega hasta unos cuatro o cinco meses en esa etapa. Pero dicen, 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 dicen que los médicos abortistas prefieren sacar a los niños cuando ya están bien, bien, bien formados dentro del vientre de la mamá. Para, para no correr el riesgo que, que, que dentro de la madre se queden las manitas de los niños o, ah, bracitos, los piecitos. Eso es mentira. Eso no es, no es, no es, eso, eso es mentira. No, existen las estadísticas, dicen que, que hay... Porque se han hecho de esa manera, eso no quiere decir que es la normalidad, que es lo común. Yo puedo mentir todo el día, pero yo no voy a, yo no, si yo miento todo el, todo el tiempo, tampoco quiere decir que lo que yo estoy diciendo es factual. Eso, los, los casos son muy pocos. ¿No te arrepientes de haber tenido cuatro abortos? Nunca. No. Nunca. ¿No te quedó ningún daño físico? Yo lloré. ¿Nunca te quedó ningún daño? Como, toda mujer tiene... ¿Cuánto es el más tiempo que tenías cuando abortaste de embarazo? ¿Cuánto tiempo de embarazo? Ya te dije, seguramente como unos 18, 19 años cuando yo... No, 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 ¿cuánto tiempo tenías de embarazada? ¿Cuánto tiempo tenías tu niño? Oh, unos, primero fue tres meses. ¿Tres meses? Sí. Vela. Y, y mi cuerpo tan pequeño. Se dice, fíjate que solamente a... Mira esto. A los 18 días. Mira, esto se llama religión, libertad religiosa y el estado de las constituciones. Estamos hablando nacional. Tres meses ya está completamente formado entonces, ¿no? Porque si, a los 18 días ya el corazón empieza a palpitar. En tres meses. ¿Nunca te consideraste como una asesina por haber matado tu hijo? Nunca, pero sí me dolió que yo tuve que tomar esa decisión. Yo soy humana. Por cuatro veces. Por cuatro veces yo tuve que hacer una decisión. ¿Era mi vida o era algo que estaba creciendo en los jóvenes? Vela, me gustaría seguir platicando contigo, pero el tiempo... Qué pena, porque son tantas las cosas que me gustaría discutir contigo. Vamos a hacer otro programa, vamos a hacer otro programa porque me gusta hablar contigo. Recuerda, la estructura patriarca es crítico en diseñando estas leyes que no son constitucionales. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Gracias, Víctor. Y bueno, los esperamos la próxima semana aquí en Puntos de Vista. Vamos a seguir estando con ustedes. Vamos a traerles más temas de interés, más temas de controversia. Vamos a seguir invitando a Vela para que nos hable. Y pues escríbanos al correo electrónico que aparece ahí en su pantalla, al número de teléfono que aparece también en su pantalla. Y pues muchísimas gracias. Esperamos que esto les haya servido de ayuda. Nos vemos próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!